¿Han metido aquí algo? No, aquí simplemente nos dicen que está el juego en desarrollo, tacatacata, nuevas noticias próximamente. Me voy a ir al canal de youtube de ellos, a ver si está ese tráiler en alguna parte, ¿no? ¿Bc? ¡Ah, este, este, este! ¡Perfecto! Bueno, pues vamos a verlo, ¿eh? Vamos a ver el tráiler del creador de personajes, además me ha cogido, no sabía ni que estaba publicado. Sí, 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 está aquí, ya lo veo Robert, gracias tío. Vale, pues vamos a parar al momento esta bella música y vamos, y vamos a ver esto. A ver, quiero que todo esté perfecto, lo voy a poner, que ustedes lo veáis. Vale, 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 lo veis a pantalla completa y vamos a darle caña. Es que son 15 minutos, pues con vuestro permiso no le voy a dar ni para adelante porque yo esto quiero paladearlo, ¿vale? Quiero verlo poco a poco y posiblemente lo vaya pausando. En fin, vamos a verlo, vamos a verlo. ¡Ay! El sonido, el sonido. Es verdad, que me lo estáis diciendo por otra parte. Ahí. Este directo es Jesús, bienvenido. Mira, voy a empezar. Estamos viendo el roster de los luchadores o de los boceadores que están ahora mismo presentes en el EA Sports Boxing Club, el próximo gran juego de boceos que va a salir para PC4, Xbox One y PC respectivamente. Va a salir el juego. Estamos hablando de que posiblemente antes de dos meses, desde este momento, lo tengamos ya en estas tres plataformas. Y después de ver estos boceadores, lo que vamos a ver ahora mismo es el trailer que ha presentado Steel City Interactive, que es la compañía desarrolladora de EA Sports Boxing Club, del creador de personajes, que realmente es uno de los puntos que más me interesa del juego, junto con lo que son las partidas online, distintos. En fin, yo diría que es donde más me voy a recrear yo, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que estamos viendo. Cuando acabe, daremos aquí... Vamos, estamos hablando continuamente. Y voy a decir, daré mi opinión, pero la opinión al final la estoy dando continuamente. Y pasaré a Final Champions. En Final Champions vamos a jugar ranques online, a ver de lo que nos da tiempo. Y luego de eso, pues, os enseñaré, si da tiempo, que creo que sí, la última creación que he hecho. En Final Champions, que es... Bueno, ahora lo ves, ¿vale? Sorpresa, 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 pero creo que nos va a dar tiempo a todo. Por eso digo que vamos a darle caña a esto ya, porque tengo mucha cena de verlo. Pero son... Ah, vale, es in-game, ¿no? Ahí está. Vaya como se ve el juego, es realismo, ¿eh? Este juego va a ser una sacada de porra muy interesante. Vale, nos traen Smoking, Joe Frazier, Suga, Aiman. Veréis lo que os digo, al final yo pienso que todo esto va a ir cambiando a medida que el juego avance. Irán metiendo actualizaciones, con nuevo contenido, va a estar muy... La duda que tengo realmente es si el juego saldrá en español, no lo sé, no lo sé. Realmente me da un poco igual, también os lo digo, pero si saliese sería un plus muy interesante a su favor, ¿eh? Altura, pero se aplica... Un segundo, creo que lo estáis viendo bien, ¿verdad? Sí, 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 sí. Claro que sí. Seguimos. Os decía que no sé si se aplican estos cambios de altura, peso y demás en lo que es el modelo de la derecha. Me da la impresión de que no. Vale, hometown, estancia, el juego lo bueno que tiene, pues lo que veo es que está bebiendo muchísimo de The Final Champion, del creador de The Final Champion. Y si os dais cuenta, estancia, bueno, han conglomerado muchos parámetros y muchos puntos interesantes en menos categorías. Está bien. Está bien. Buah, qué pasada. A ver. Ya os lo dije, no os podéis hacer una idea de lo que va a venir al canal. No os podéis hacer una idea. Y me da igual que no metan a Canelo. Me da igual. Lo vamos a crear. Es que esto es lo que yo quería, un editor de personajes que nos diese libertad total. Y eso ni UFC ni ninguno. Esto sí me importa porque realmente los cambios creo que es no importante, sino vital que se vayan viendo reflejados en el modelo para saber lo que estás haciendo. Ahora mismo está tocando lo que son los ojos, la profundidad, la altura. Buah, qué chulada tía. Vaya chulada. Esto no sé, lo mismo me salta el copyright, por eso os decía también que me voy a ir a Twins, ¿no? Cuando... Posiblemente cuando se estrene, Helios por Voxin, claro. Coincida con ese momento. Porque es que no tengo libertad de nada. Aquí por nada y menos me salta el copyright y me fastidian los likes. Entonces pues creo que esa puede ser la solución definitiva. O las orejas. Aquí va a ser importante que además del modelado de las caras y del cuerpo, podamos ver también si tenemos la posibilidad de añadir tipos de pelo. Tipos de pelo variados, entiéndase, ¿no? Las cejas que podemos tocar hasta el ángulo. Claro, la separación, la anchura de... Estos son solo las cejas, ¿vale? Vaya pasada. Necesito leeros, necesito leeros. De vez en cuando voy a hacer alguna pausa para ver qué estáis poniendo por aquí, ¿vale? El editor pinta estupendamente boceo. Además, ya te digo... ¡Ay, mira! Vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar lo que es el chat para que podáis verlo bien. Ahí está. Y yo no me voy a quitar, pero me voy a cambiar de sitio. Me voy a poner, por ejemplo... Me voy a poner por aquí, que creo que esto ahora va menos. Ahí. Ahora sí. Sí, sí, sí. No. Es que ya te digo, Daina. Es que esto va a ser una pasada. Yo no me esperaba de verdad tantas opciones, ¿eh? Vamos a seguir. Ahora, cuando vayamos a... Cuando acabemos de ver el vídeo, vuelvo a activar el chat ahí y... Y seguimos hablando, ¿vale? Joshua Iceman Pearson. Tipo de la... Ah, vale, vale. Nos da... Es que ahí es donde elegimos realmente, por lo que estoy viendo. El tipo predefinido de nariz y en función del tipo que... Escogemos primero una base y desde ahí la trabajamos, ¿no? La anchura del tabique, por fin. Un juego que te permite modificar eso. La desviación. Tenemos curvaturas del puente. Curvaturas es la desviación, básicamente. ¿No? Bueno, esto al final iremos probando. Ya veréis que... Ah, vale, 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 vale. No es la desviación. Es el hecho de que tengan más o menos puente, ¿no? Por lo que estoy viendo. La boca. Igual, nos da para elegir un modelo base para la boca. Y posición, pues, será Artura, a lo mejor. Ah, claro, Artura. Aquí, claro, nos permite modificar también lo que son los labios en el campo boca. Es que son muchas cosas que... por ejemplo de eso. Vaya realismo. Yo me estoy quedando flipado con lo que es eso, ¿no? Fijaos los poros de la piel. Fijaos las texturas. Fijaos. Yo estaba viendo el cuerpo. Cuando en la pantalla primera del vídeo estaba viendo lo que es el cuerpo. Y es alucinante, ¿eh? Yo ya no sé si esto será fotorrealismo o qué técnica será, pero es increíble. El yaus. La mandíbula, ¿no? Profundidad. Tamaño. Chicks. Los pómulos. Fijaos que nos meten también lo que es, claro, toda la... la estructura en general de la cara, podríamos decir. Anchura. Artura. Mandíbula. Pómulo. Nos lo agrupan en el mismo campo. Está bien. Head shape. A ver. Le estoy temiendo lo que estoy viendo abajo de Heater Style. Mmm. Las pijaditas, ¿eh? ¿Habéis visto? El grosor del cuello. A ver. Oh, oh. ¿Qué es lo que me estás enseñando? No me gusta demasiado lo que estoy viendo aquí. Porque es que me está dando la impresión de que vamos a ir muy, muy, muy limitados de tipo de pelo. Espero equivocarme. Y crear un pelo que realmente nos da ese mismo nivel de calidad. Pero, de nuevo, manteniendo en línea con ser capaz de customizar a tu personaje lo que sea posible. No nos estamos satisfeitos con solo tener un pelo de pre-set. Así que, diferentes hairstyles. Queremos que puedas cambiar esos hairstyles. Así que modificarlos, esencialmente. Así que con este particular preset... Creo que va a ser cuestión de tiempo también que vayan... Lo mismo que digo. Que vayan implementando más cositas. Ah, esto sí está muy bien. Porque podemos cambiar hasta lo que es la entrada de la frente. Es que con esto se crean muchísimas cosas, ¿eh? Un momentito que os voy a leer que llevo un rato teniéndonos ahí abandonados. Mira la barba, tío. No, es increíble. Es que es increíble. Y el grosor del cuello por la parte de atrás. Por aquí, por la parte de la papada. ¿Van a agregar más peinado? Yo creo que sí, perro loco. Yo creo que sí. El estilo de peinado parece que va a salir limitado. Pero imagino que... Claro, es que pensamos todo igual. Yo creo que el principio va a estar bastante, bastante justito, ¿eh? Bastante, bastante justito. No sé muy bien el pelo. ¿Podría mejorar? Sí. Lo que pasa es que, Renato, te digo una cosa. Eso de poder modificar las entradas de la frente y tal. A mí eso me gusta mucho. Porque es uno de los puntos que... Yo cuando salga el editor este, si tenemos opciones, si tenemos muchas opciones de crear y demás, si queréis, y las primeras creaciones os gustan las que yo suba, pues os doy algunos tips para que aprendáis también a hacer vuestros voceadores basándose en algunos parámetros, ¿no? Y parámetros generales se entienden, ¿no? O específicos, como queráis. Y ya veréis, ya veréis cuando... Porque al final, lo que os decía, aquí al tema de las entradas del pelo, llega un momento en que son como... Te dan mucha información del voceador. Es más importante de lo que parece. Y eso en el UFC 4, sobre todo se nota. Le cambias el peinado en función de las entradas del pelo y es otra persona. ¿Qué estilo de cabello? Se ve bien y lo puedes modificar al gusto. ¿Sabes cuándo saldrá? Cristian, creemos que no han dado una fecha nueva, pero pensamos que de aquí a dos meses, ¿vale? Impresionante. Me parece que van a agregar más duras a actualizaciones, meterán más tipos de guantes. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir viendo. xD Nos queda poquito ya. La cantidad de pelo... Esto está bien. Esto, ¿veis? Esto sí me gusta. lo mismo podemos meter peinado tambien con fade en los lados y en la parte de atras otro draw que ahora que es eso, cuidado, una musculatura otro draw que pienso que van a entrar en el roster es Josh Kelly Josh Kelly anchura de cintura esto si esta bien, y además fijaos que nos dejan cambiar hasta la musculatura por partes del cuerpo ya no es por ejemplo como pasaba en este final champion que tu le decías muscularsis, musculars atletis quiere un cuerpo estándar al que solo le modificabas altura y peso aquí ya modificas pechos, abdominales, bíceps wow que pasado día piernas pues creo que va a ser un juego, fijaos lo que os digo con una curva de aprendizaje bastante interesante y difícil de dominar el típico juego que si no te enganchas desde el principio lo terminas dejando mas pronto que tarde pues creo que eso va a ser el ESPOR GOSING CLASS por otra parte también os digo que el propio nombre del juego ya nos dice también mucho de hacia donde se va a ir orientando yo lo único que pido es que por lo menos en el aspecto simulación sea parecido a Final Champion con eso me conformo color de piel tenemos ah mira, vello corporal también espero, es que está todo por ver también espero que nos den la posibilidad de crearnos un boxeador que yo pienso que sí, boxeador personal al que podamos llevar a la cima en el online porque por ejemplo si os dais cuenta fijaos arriba arriba a la derecha de la pantalla ¿vale? ya podemos ir bebiendo cierta información Joshi por lo que veo es el nombre de usuario del que está comentando el vídeo que es uno de los desarrolladores posiblemente Rating creo que lógicamente bueno, está claro que eso va a ir aumentando a medida que juguemos y ganando y tal pero me da la impresión de que para conseguir eso vamos a tener que jugar con nuestro boxeador creado ojalá sea así porque no lo podemos pasar muy bien y se pueden ver verdaderas pasadas en el online el customizador de los guantes pero no podemos elegir parece que de momento no lo que son marcas yo creo que sí que a lo mejor de momento no se puede tocar pero creo que que lo implementarán seguro y que haya cosas desbloqueables a medida que juguemos eso es lo más importante eso y que no no metan contenido de pago que tú puedas conseguir cosas o contenido jugando con tiempo de juego a ver a ver las botas no hay que perder la esperanza pienso también por otra parte que aunque este vídeo esté bastante limitado en lo que son muchas opciones en lo que opciones de edición del personaje ¿no? creo que posiblemente esto sea para que tengamos una noción de lo que viene a la hora del creador o del editor de la de caracteres pero que posiblemente podamos también después darle a esto una vuelta bastante importante porque añadan opciones en el lanzamiento del juego que esto es como la alfa alfísima del esporbo sinclair ¿no? randomize no voy a ahora a ponerme unas calzonas random unos shorts random me pondré los que me gusten le daremos ahí una un giro potente en función del boxeador que queremos y ya está reset fighter randomized fighter fijaos por si queréis no complicaros demasiado o dame un árbol a ver si me gusta y te lo quedas ¿no? le das ahí a randomized fighter y listo vamos a tener opciones vamos a tener muchas opciones ¿veis? no bueno bueno espero que tengamos muchas muchas opciones ahora mismo leo ¿vale? yo ahora mismo tengo puesto en mi monitor lo que es el video pantalla completa para que ustedes lo podáis ver así también si te puedes dar puedes coger un modelo base también con uno de los boxeadores esos random y vas editando hasta que tengas también el que más te cuadres en función de eso de estructura de la cara y todo ¡buah! 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 ¡Uf! maravilla martini so yeah espero que disfrutes el video permitidme hacer voceadores así porfavor uah no quiero ver un vídeo de Danny Red gracias vale este enlace os lo voy a dejar aquí Un momentito Que ponga yo Un poquito de música Sí, ahora me cambio Ahora me cambio No te preocupes Lacan Me voy a poner aquí En el lado Pienso que por aquí Estaría bien A ver el chat Ahí Ya está activado el chat Eh, no No me hagas eso Aquí Vale, Lacan Un poquito más baja Ahí está Vale, perfecto Ya estoy aquí Ojalá Estén leyendas Como Mike Tyson Bueno Si no están Y nos permiten Hacer cosas Brutales con el editor Lo crearemos igual Y además Yo ya en este juego Vamos Voy sin tonterías Joel Lo tengo claro Desde hace mucho tiempo Quiero Ponerme A crear Personajes que sean Ellos Es decir No Sin posibilidad De fallos Es decir Que tú lo veas A primer golpe de vista Y te digas Este es este Fin Entonces Los modelos de Sergio Y de Frazier Tío Mucha tela Pero es que Conor Ben Que fue el primero Que mostraron Uno de los primeros Es brutal También No sé Yo tengo muchas esperanzas De verdad Os lo digo Tanto eso Como es Como es lo que es El online Así que Vale 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 Oye Me ha molado Me ha molado Bastante Este Este rollo ¿Qué más? Nada más Yo creo que de momento Poco más Nos vamos a ir del tirón A lo que Ah esto Lo que os iba a enseñar Os voy a pasar La página De Steam Yo lo que he hecho ¿Me estáis viendo? Si lo veis Vale A ver Si Perfecto Voy a Ahí esto No le termino De coger el punto Yo Ahí Vale Os voy a pasar Esta página de Steam Que es la del juego ¿Vale? Para la versión de PC Importantísimo Y yo lo que he activado Es tanto Lo de la lista de deseado Como Lo de seguir Para que Para no perderme Información Ya te digo Yo este vídeo No lo había visto Porque además Ha coincidido Con la preparación Del directo Pero bueno Mira Por otra parte Me mola hacerlo De esta manera Porque también Podemos verlo Todos juntos ¿No?